Quiero públicamente entregarle a nuestro querido Juan, porque la causa es México, nuestra carta de identidad que nos permite tener la brújula y la orientación de un servicio con claro compromiso social, recibe este ejercicio de faro que ilumina el pensamiento de quienes hacemos política en Movimiento Ciudadano a favor del pueblo de México. Movimiento Ciudadano